Rafi, media vía de Caticólogos, continúa aquí en Teatro Hollywood en Coamo, en la primera de la película Extracelestre, y me encuentro ahora con Andrea, Laura Alemán. Laura, bienvenida a Caticólogos. Hola, hola, gracias por recibirme en tu programa. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacer, te nos fuiste para Los Ángeles, te quiero preguntar cómo están las cosas ahora para estos upcoming actors o actors que quieren dar ese brinco, ¿cómo es la cosa para allá? Mira, el mejor consejo que les puedo dar es si pueden irse a estudiar a la ciudad, va a ser la mejor inversión que van a hacer con su carrera en general. No irse con la expectativa de voy a ir y voy a quedarme con la ciudad y voy a, sí, es posible, es una posibilidad dentro del mercado, pero siempre y cuando tengamos en foco la educación y el proceso de adiestrarnos dentro de una ciudad con un formato con tantas décadas de experiencia, de desarrollo, si llegan a prepararse, les va a ir bien. Te fuiste y tuviste que regresar porque este proyecto te llamó la atención. ¿Qué te llamó la atención de este proyecto? ¿Qué fue lo que te gustó de Andrea? Andrea es un totalmente diferente a Teresa, son dos, el yin y el yang, son dos mujeres totalmente diferentes. ¿Qué fue lo más que te gustó de Andrea? Pues mira, varias cositas, una que sentía que tenía un espacio para llevarlo a la comedia y tenía grandes maestros de la comedia, era intimidante, les soy bien honesta, siento que hubo mucho margen para mejorar dentro de mi trabajo, pero en general estuve satisfecha con ello. Me gusta mucho que Andrea tenía muchas conversaciones internas que se mantenía hacia ella, se guardaba hacia ella misma para ser la hija perfecta que la familia quería que ella fuese y dentro de ese espacio estaba perdida, estaba perdida, ella misma no se conocía y siento que en esa misma transición de mudarme en el proceso en el que estaba en ese mismo momento, estaba paralelo a Andrea y fortaleció mucho el poder conectar con ella y entenderlo un poco más. Excelente comentario y dentro de esa línea, ¿qué tiene Andrea que está en común contigo? En ese momento, Andrea y yo estábamos en la búsqueda de la esencia, en el contarnos a nosotras mismas, a entender la vida desde nuestra perspectiva sin las expectativas de lo que la gente tiene de uno. Bueno, en este punto estoy mucho más segura de mí misma, más fortalecida en mi esencia y en quien yo soy y eso gracias al personaje de Andrea que me sembró esa semillita. Le queda bien bonito, le queda bien bonito. Ricardo Álvarez, excelente actor que estuvo también en el proyecto. ¿Qué podemos esperar de la obra en el futuro? ¿Qué tienes propiedades, tienes pendientes por ahí, qué nos puedes contar, qué nos puedes decir? Mira, hay varias cositas, está la película de Sol de Medianoche que estrenada ahora en octubre, que tengo un personaje llamado Migdalia dentro del filme, que está Pedro Capó, Ari Mejía, Modesto Lacen, Leonardo Castro, Cordelia González, bueno, en fin, un elencazo y me quedé corta porque la lista es grande y son talentazos. También hice una película que sale ahora en televisión, se llama Snowbound, que la hice en California y en Colorado, otra que se llama Mora 266 Millas, que hice con Benji López en Los Ángeles y con Eli Cae, con Luis Omar O'Farril y con Fernanda Romero. Hay varios proyectos por ahí. La obra alemán pone para algo, no hay que preocuparse. Hay que seguir trabajando y creando y seguir soñando. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Seguimos. Gracias.